¿Cómo andan gente? Estamos en un nuevo video de Yu-Gi-Oh Master Duel Y hoy nos encontramos con el evento X-Zero Sin Extra Deck En esta ocasión vamos a estar jugando con un deck Blue Eyes, White Dragon, Chaos Max Así que bueno, vamos a ver que tal nos va en el evento Antes de empezar el video ya saben que pueden dejar su like Pueden suscribirse en la descripción, les dejo el canal de mis redes sociales El enlace a mis redes sociales y también al canal de Twitch donde me pueden ver en directo Así que bueno gente, de nuevo más introducción Vamos con el nuevo evento Sin Extra Deck ¿Necesitas crearte un deck desde cero y no tenes cuenta? Les presento U4GM Una página en donde van a poder conseguir cuentas de Yu-Gi-Oh Master Duel desde cero con muchísimas gemas Saludos y les deseo las mejores victorias en Master Duel Bueno, estamos en lo que vendría a ser el primer duelo Ahora, hice unas modificaciones en el deck Sí, hice modificaciones Así que la voy a estar mostrando al final del video gente Así que mientras tanto pueden ver las partidas, pueden ver como resulta el deck Y bueno, vamos a ver qué carajo hacemos, ¿no? Qué jugadas y eso hacemos A ver, podríamos hacer un Avis Dragon para tener ya en el próximo turno Podría ser muchas cosas Vamos a tirar un Braise común Y vamos a tirar una piedra Este es el combo para que Lady Dragon active su efecto, ¿no? Entonces, acá lo que haría es Invocamos un retorno Va, activamos un retorno Rehemos a nuestro Blue Ice En modo de ataque Porque tiene 3K de ataque O sea, me sirve más que esté en ataque Igual es indestructible porque tiene El retorno en el cementerio Acá lo que haría es Traería un Un alternativo Y un común Me gusta la idea Y setearía Torbellinos para Remover Back Row Molesto que llegue a colocar el Coreano que está acá, ¿no? Que nos tocó en contra Siempre me tocan los coreanos No sé por qué siempre me tocan los coreanos Con sus decks ahí Eldritch Con sus decks asquerosos Pero bueno, si setea mucho Si setea mucho Eh... Va a estar complicado Porque le voy a remover todo Ahora, lo que no me gusta del deck Es que el Sage siempre te deja como un hueco Siempre te deja como un hueco en el... En el campo, ¿no? Porque, a ver, tenemos Dos, tres mil Y un dos mil quinientos Pero tenemos un cero de ataque O sea, tranquilamente Me puede hacer, eh... Mucho daño Si me llega a invocar uno de ocho mil Me puede hacer muchísimo daño Pero si no Les dejamos el campo totalmente lleno O sea Le invocamos una banda de cosas en primer turno A ver qué está jugando A ver qué está jugando también El contrincante, ¿no? No, me imagino que está jugando los pingüinos Y me quiero cortar los huevos Harpy Fever Duster Ok Podríamos Dejarlo nomás Porque no tengo nada Bueno, empezó con una buena mano ahí Ya con un Harpy Fever Duster Para ir removiendo Agujero negro Agujero negro Dark Hole ¿Hace cuánto no había esa carta? Voy a tener que hacerlo, obviamente Porque si no, mi motro no vemos en el corso Y tiene cuatro cartas Samurai armado Ok Por cada carta de equipo Esta carta gana Había una ¿Va a jugar con cartas de equipo? Había una carta Había un deck Que me hacía acordar A las cartas de equipo Que eran guerreros No me acuerdo bien Pero cuestión que era un guerrero Y ponían todos ahí Todas las cartas Para darle poder ¿No? El monstruo equipado Gana 500 ataques Por cada mágico trampa Que controles Opa Bueno Bueno Va a ganar 1000 Ok Esta carta Gana un ataque adicional Durante cada Battle Phase Bueno Va a Ay no Superó los 3500 ya No No puede ser No puede ser What the fuck Igual Puedo destruirse Lo con mi alternativo Pero Me sorprendió Lo que acaba de hacer El loco este No me gana No le llega el daño Me deja con 500 De vida creo Me deja con 500 De vida Pero casi Más meotequea Como los mejores Ay dios My goodness Amigo Primer duelo Y ya vienen así Pero yo no lo puedo creer Primer duelo Y ya vienen así Estos locos Que onda Ya vienen así Amigo What the fuck Casi Casi me destroza Sabía que se le venía La revuelta Amigo Que onda Con ese Pará Pará Recién me levanto Pará Recién prendo la compu Recién Estoy grabando Pará Que pasó Es loco Pero What the fuck Que boludo En ese primer duelo Casi me destruyen Bueno A ver Tenemos una mano La verdad que no me agrada Pero tampoco es tan mala mano Tenemos tributo torrencial Tenemos artigo avanzado Tenemos raigeki Vamos a poner este en modo de ataque Para que me traiga la piedra Porque la piedra la necesito La piedra la necesito Si o si Entonces ahora Vamos a terminar turno Tenemos raigeki Tenemos para limpiar Una banda Tenemos skill drain Pero no puedo activar skill drain Si no tengo algo Con lo que voy a jugar Más adelante No tengo un true light Y un blue ice En el cementerio O en mano Entonces si activo skill drain Me voy a querer cortar los huevos Porque ni yo voy a poder hacer algo Ok Están jugando mucho con la olla Eso es lo que estoy viendo Están jugando mucho con la olla Anillo de la destrucción Ay no Este está jugando un deck Eso de los que te ganan Por efecto ¿No? Si 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 Va a jugar con mucho Backerro asqueroso Este Me veía venir Esos decks Anillo de la destrucción Esas cartas que niegan efecto Y te destruyen Me veía venir también eso ¿Eh? Oh no Va a setear esas cartas Ahora Va a setear esas cartas Dios No Ahí seteó un anillo Ahora seteado Otras cartas Asquerosa Ay no Este A ver Lo importante es que yo no 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 invoque Primero tengo que remover eso ¿No? Primero tengo que remover eso Ahora si yo Invoco Un blue ice Encima no puedo destruirlo Porque tiene el efecto de este Mientras él me muestre esta carta No puedo destruirlo Creo Tengo un true light Me gusta No pueden ser tarjeteados mis dragones Con la true light Ok Vamos a hacer esto acá Vamos a poner este acá Vamos a poner este acá ¿Qué carta podrá hacer? ¿No? Se estará preguntando él Y vamos a poner en defensa a este Y vamos a terminar el turno Mientras él tenga esta carta en mano mostrándomela Mientras esta carta Está mostrada por efecto Las cartas colocadas en el campo No pueden ser destruidas Por efecto de cartas Ok Inflige 300 puntos de daño De tu adversario Por cada carta que controle Mirá Y encima si destruyo esta carta Me inflige 3, 6, 9 12, 15 Perfecto Bueno 15 1500 Anillo de la destrucción No le va a servir Anillo de la destrucción No le va a servir Si no le invoco un blue ice La idea es No invocarle algo pesado Para que no me active Anillo de la destrucción Él me va a invocar a ese Que yo la verdad no sé qué es Si es un auto Un camión No sé bien No puedo distinguir bien Qué es eso Parece un ñandú No sé bien qué es Pero bueno Setea una olla Del deseo Iba a decir De la extravagancia Y todo esto es mi turno Todo esto es mi turno Bueno Lo que sí puedo hacer ahora Es rezarle a los dioses Para que me toque un Un lightning storm Si me destruye al sage O un harpy feather duster O un twin twister O algo que me sirva Y ya estaría Bastante bien ahí Pero bueno Estos decks son muy counter Del blue ice Porque tienen mucho ataque Eso me caga mucho Me puede ganar Si le invoco un caos Porque me hace 4000 de daño Con el anillo de la destrucción Mi caos no es destruido igual Y me puede negar la piedra Oh y tiene otra de esas Tiene otra de esas Qué deck asqueroso Que está jugando este Este sí que es un deck asqueroso Ahí el El stratus ahí No Qué feo bicho el stratus Yo hubiera puesto No sé A un halago con llama A un A un avian No sé Algo más o menos Sí Tampoco eso Me va a atacar la piedra Porque él quiere que yo invoque Al blue ice Él va a querer que lo invoque What Me conviene la piedra ¿Por qué no me deprivió la piedra? Esto no tiene daño perforante No No tiene No tiene daño perforante Ni nada No No entiendo Pero con la piedra Me activaba el anillo de la destrucción Y me puede ganar O no la tiene seteada Ahora que me acuerdo Ahora que estoy pensando La agarró O no Estoy viendo si la había agarrado O no la había agarrado Ah no Añadió la mano a este Bueno Juicio solemne No me sirve El juicio solemne No me sirve Vamos a asistir esto Vamos a destruirle a ese monstruo Para forzarlo a invocar el otro Y si lo forzo a invocar el otro Igual debe tener algo que niegue Y que me haga daño encima Y si no Bueno Se lo destruimos Perfecto Terminamos turno Contra estos decks Hay que jugar así Pero son unos decks asquerosos estos Son unos decks asquerosos Ahora voy a invocar a ese No ¿Qué es esto mierda? Inflige 200 puntos Por cada carta que controle Uff Qué asco Voy a invocar al pajarraco Ese Que me toque una buena carta Que me toque una sola buena carta Y ya estaría A ver Esto se puede ganar Esto se puede ganar De una Uy no Lo se llama Necesito un Harpy Fever Duster O un Twin Twister O algo que me salve A ver ¿Qué tiene? ¿Tengo el tributo torrencial? No Me sacaría Mil Dos mil Quinientos Bueno El gorila este Es un asco también El gorila es un gordo Dos mil quinientos Cinco mil Me sacaría cinco mil Cinco mil trescientos Le digo que no a este Me voy a quedar con ciento cincuenta Me voy a quedar con ciento cincuenta De vida Ah no Pará Me saca la mitad Me ganó Me ganó Qué pelotudo Y claro Me da daño con lo demás Ah no Pará Por cada monstruo que controle Ah claro Y controlo uno solo Qué pelotudo Ay Dios Qué imbécil Ok Si hubieras Ay Yo creí que era por cada cata Que controle Ay me confundo ¿No tenemos un choto? Bueno Vamos a ver qué hacemos Vamos a ver qué hacemos La tenemos que hacer ahora Tenemos que tratar de ganarle ahora Porque si no Ya estamos jodidos Voy a tratar de ganarle Atacándolo de una Porque Si tiene una Ashe O algo Ahí sí que estoy jodido Si no Bueno Ay me ganó Ah no Por cada card Si Tres seis nueve Doce Quince Dieciocho Bueno No Este deck era un desastre Este deck Era un Packing desastre No se podía hacer nada Contra este Bueno gente Acá tienen el deck list De este Ay no Qué asco Qué asco Ay no Ay no Ay no Ay no Qué es esto Tiene negador de ataque Tiene esto Tiene la antidestrucción De trampas Tiene bueno Daño de Daño de efecto Tiene las ollas Ay qué asco A ver Bueno Bueno Esta mano I like it I like it Esta mano Le puedo invocar Del tirón Dos Chaos Max Dragon Del tirón Así de una Porque si Tengo gana Y le invoco Dos Chaos Max Formación de fuego Tenji Este no Qué está jugando Bueno Se la cancelo Qué está jugando este No puede estar jugando Tribri Gate Porque No puede invocar El Shurai O sea no El Tribri Gate En el evento Va a ser un asco Porque depende Del extra deck Zoyak también Lunalights Fusiones No se me ocurre Otro deck Que podría estar jugando La verdad What Ay no What the fuck Nunca vi este bailecito What the fuck Ay no Todos los otakus Ahí Me imagino Si hay en TikTok Un challenge De este baile Con este traje Yo me muero Bueno le cancelé La Mágica Y ya está No vemos Le poné el invocado Doble Chaos Max De una A este Me dejó primero No sé por qué Pero Me Me gusta Que me haya dejado primero Porque Puedo Jugar ahí Tranqui Ahora Si me la nega con algo Si que estamos en la B Pero bueno No me la negó con nada Básicamente Hacemos combo Va Activamos santuario Tiramos un Blight Tiramos una piedra Seteamos Twin Twister Terminamos turno Y tenemos un Chaos Max En el próximo turno Así de una Así que bueno Vamos a invocar Al Chaos Al Abyss Dragon Y ahora vamos a activar Su efecto Vamos a traer Una forma del Chaos Y podría Traer un Deep Eyes También la verdad Lo veo Como que me gustaría Un Deep Eyes Un Deep Eyes Este es el Deep Eyes Gente Lo pueden jugar Tranquilamente En el evento Porque Es un Es un monstruo Que va en el Mind Deck Y está bueno Porque te destruyen Y lo podes invocar Haciendo daño Y nada Un desastre Así que Yo lo puse Porque bueno Dije Vamos a ponerlo Ahí Tipo para Este es del último pase ¿No? Uf amigo Ok ¿Estás jugando a Péndulo? Si no tienes cartas En tu Deck Extra Puedes distribuir Una carta Y después Robar una carta Ok Vamos a ver Que va a escribir Obviamente Mi ¿Cómo? Ah Claro Vamos a Negárselo De que pueda Agarrar cartas Bueno Hasta el momento Bien Cada jugador Lige una carta De su Deck Y después Cada jugador La combina Con cuatro cartas Adicionales Al azar elegidas De su Deck ¿Cómo? 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 Este me hace Recordar A los jugadores Medio de ellos Que juegan a la moneda Cada jugador Es una carta De al azar Y después Cada jugador La combina Con cuatro cartas Adicionales Al azar elegidas De su Deck Por su adversario Y después Selecciono Al azar De esas cartas Para mostrarlas Y añadirlas A su mano ¿Qué me conviene a mí? Bueno Vamos a elegir El El Deep Eyes Vamos a elegir El Deep Eyes Vamos a ver Esta A ver Que sea el Deep Eyes Si Oh my god Oh my god Oh Que suerte que tenemos Que suerte que tenemos Esta carta no puede Esta carta puede ser Un segundo Otra carta carta para el Face Ok Va a equiparla Y va a hacerla Super potente Tenemos Lightning Twin Twister Así que vamos a esperar A la Battle Face Vamos a esperar A la Battle Face Vamos a esperar A la Battle Face Y vamos a A atacárselo O quieren ver El O quieren ver El No para No puede No puede What? No llega No, si Dale Las bolas Ay Creí que me iba a atacar a mí Pero como veo que me está atacando directamente Mejor Le destruyo todo Ok Esto también Ay Menos mal Menos mal Quería invocar al Deep Eyes Pero bueno Vamos a ver si se puede o no Hacerlo Viste Hay que ver Si se puede o no Un Sage Me gusta el Sage Vamos a activar Arte de reclar avanzado Tiramos un Blue Eyes White Tone of Dragon Al cementerio Y lo invocamos Ahí Blue Eyes Chaos Smash Dragon Ahora ponemos este En modo de ataque Lo que haría Ahora sería A ver Que tenemos acá Una piedra Bueno Nada Básicamente ataco Ataco Y ya está Tiene muy pocas cartas Lo que veo que están jugando Son cartas de equipo O sea Están jugando muchas cartas de equipo Traemos un Chaos Max Y ya estaría Veo que están jugando muchas cartas de equipo O si no A ver Por las pocas partidas que voy jugando No vi un Eldritch hasta el momento O el de los pingüinitos O un True Draco O un Monarca O algo así Lo que si me gustaría ver es un Blue Eyes Un Mirror Matcher de Blue Eyes Porque Blue Eyes si se va a jugar mucho en el evento Porque A ver Blue Eyes casi no usa extra deck en realidad A ver Los soportes de Blue Eyes están muy buenos y todo Pero Después no No hacen Ay que lindo Chaos Max El Chaos Max ya se le paró El Chaos Max quiere penetrar El Chaos Max dice Oh no Por favor Que termine el turno y me deje ahí Vamos a ver si te da la 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 Si te da El Cómo sería esto Cuando vos disfrutas algo Cómo sería Si te da el placer Si te da el placer de penetrarlo Ahí se puso como para que lo penetre ¿No? Y digo Ay Ojalá que ya hay más Penétrame Onichi Onichan Penétrame Me está diciendo el Este A ver Esto que va a hacer Ok La cosa es que no me O te quede una Cali es prohibido Va a equiparlo Me va a bajar el ataque de mi Abyss Dragon Perfecto Tenemos Uno Dos Seis más seis Doce Más seis Mil ochocientos ¿Qué hace? Bueno Bueno Estaba haciendo los cálculos Si me destruía A Lady Dragon Y si me lo destruía Iba a ser un GG Cosmo Brain Cosmo Brain ¿Qué hago con Cosmo Brain, gente? Lo que hago con Cosmo Brain Es que Lo puse porque No tengo Trading Entonces como no tengo Trading Voy a jugar con Cosmo Brain También, ¿no? O sea Sería así Cosmo Brain El El Combo de De Dueling ¿No? ¿Alguno habrá jugado Dueling? Ok Lo que no me acuerdo Ah, claro Tiene que ser desde el deck No hace falta invocar Lo que estoy invocando Pero bueno Vamos a hacerlo ya para Para ver, ¿no? Para Para ver el Poder máximo Vamos a penetrar, gente Vamos A Pen Trar Chaos Max Es todo tuyo GG Tenemos un GG Tenemos un GG Y bueno, gente Hasta acá Dejo el video Porque veo que está durando Más de 20 minutos Y la verdad que La computadora se me destruye Editando videos Si duran más de 20 minutos Así que bueno Acá tienen el decklist Que está Está ¿Cómo sería? Está editado Está más perfeccionado Está más Más ahí, ¿no? Vamos a jugar Triple Bluys Triple Sage Triple Piedra Doble Flor Un Cosmograin Un Alternativo Un Avis Dragon Un Deep Ice Doble Chaos Max Un Ray Geeky Un Harpiz de Adaster Triple La Melodía Doble Consonancia Doble Santuario Un Retorno Un Ritual Avanzado Doble Forma del Chaos ¿Por qué llevo estas tres? ¿Por qué? Porque si me llegan a cancelar El ritual Tengo Forma del Chaos Y además Puedo reciclar el Chaos Max Entonces lo puedo seguir invocando ¿No? Vamos a llevar Un Twin Twister Doble Tributo Torrencial Doble Impermanence Un Juicio Solemne Un Skill Drain Y Triple True Light Si no llegaron a ver los nombres Acá lo pueden ver Pueden pausar el video Y acá lo pueden ver igual Así que bueno gente Ya saben que si les gustó el video Pueden dejar su like Pueden suscribirse Para saber cuando suba otro nuevo video Vamos a destrozar el evento Con Blue Ice Así que bueno gente Espero que estén jugando con el deck Hoy a la noche Vamos a estar jugando el evento en stream Así que me pueden ver en directo Siguiendo en mi canal de Twitch Así que bueno Nos estamos viendo En otra ocasión Nos vemos Música Gracias por ver el video.